Es el resultado de esta muestra que se hizo para satisfacer en gran medida la presión de la opinión pública que ha estado reclamando por diversas vías que el PRM no terminaba de contar los votos a la vicepresidencia y a la subsecretaría aunque ya dimos votos suficientes a la presidencia y a la secretaría general así como también los votos de la dirección del Distrito Nacional que dio a conocer los resultados de su votación. Gracias. 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 Gracias.